El señor Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor de la presente minuta. Tiene usted el uso de la palabra, distinguido senador. Con su anuencia, señor presidente, muchas gracias. Gracias. Con coincidencias con lo expresado por el presidente de la Comisión de Justicia, del señor senador Yunes, y con lo expuesto por la senadora Angélica de la Peña, convenimos en que una de las funciones más importantes del Estado mexicano consiste en salvaguardar un adecuado, profesional, objetivo, efectivo y eficiente sistema de impartición de justicia. En tal sentido, es imprescindible que toda persona tenga la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional imparcial, por supuesto, para reclamar la protección de sus derechos. Los cambios propuestos implican la adopción de medidas adicionales que permitan consolidar la simplificación del juicio contencioso administrativo y garantizar con ello el principio de tutela judicial efectiva para que la solución de conflictos se lleve a cabo en plazos muy razonables. Para ponderar el alcance del dictamen, cabe mencionar que el juicio contencioso administrativo procede contra resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este orden de ideas, es de suma importancia que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponga oportunidades procesales adecuadas, así como claridad en sus preceptos y conceptos. Lo anterior, con el fin de que cada vez sea más sencillo, rápido y efectivo ese procedimiento. Como se refirió en la presentación del dictamen, las reformas planteadas buscan dar respuesta al constante incremento de la competencia material que ha adquirido el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa durante los últimos años. Además, atiende al mandato constitucional y convencional, como lo refirió la senadora de la Peña, en el ámbito administrativo y fiscal. Asimismo, se aportan a diversas medidas que han implementado este tipo de procedimientos. Entre tales medidas, se encuentra la implementación del juicio contencioso administrativo en línea, distinto del tradicional en la vía sumaria y la simplificación en las notificaciones practicadas por el referido tribunal, la cual forma parte de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de Diciembre del 2010. En relación a las innovaciones y beneficios contenidos en el presente dictamen, destaca que se lleva a cabo la simplificación del sistema de notificaciones y el otorgamiento de medidas cautelares. Por supuesto, medidas cautelares muy positivas. Se incrementa la cuantía de los asuntos que pueden ser resueltos por el magistrado instructor a fin de distinguir de otros por un monto menor que deben pertenecer, por supuesto, a una jurisdicción menor. Otro aspecto a subrayar es que la interposición de la demanda en la vía incorrecta no debe provocar una nulidad, improcedencia o sobreseguimiento del juicio, con la condición de que la misma haya sido presentada dentro del plazo de los 30 días hábiles. Estos son algunos de los muchos avances contenidos en el dictamen y por ello es importante aprobar el contenido de este dictamen en comento. Es de significada importancia que en nuestro país existan las condiciones idóneas para que sea posible una justicia pronta, moderna, expedita y es ahí donde radica el valor del asunto a discusión. Si bien es cierto que hay grandes avances en relación a la celeridad del procedimiento contencioso administrativo, también lo es que resulta indispensable adoptar medidas adicionales encaminadas a consolidar su simplificación y garantizar con ello el principio de tutela judicial efectiva. Hay un innegable impacto social en favor del justiciable. El dictamen fue resultado de las aportaciones no solamente de entidades gubernamentales, también del sector privado, de la academia, de organizaciones de profesionales. A través de la reforma propuesta se brinda certeza a la población mexicana y con ello se moderniza el procedimiento consencioso administrativo. Por ello, los legisladores del Partido Revolucional Institucional reiteramos nuestro voto a favor del dictamen. Muchas gracias, señor presidente.